Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Ezequiel Capítulo 18 Versos 21 al 28 Esto dice el Señor Si el pecador se arrepiente de los pecados cometidos Guarda mis preceptos Y practica la rectitud y la justicia Ciertamente vivirá y no morirá No me acordaré de los delitos que cometió Vivirá a causa de la justicia que practicó ¿Acaso quiero yo la muerte del pecador? Dice el Señor Y no más bien que enmiende su conducta y viva Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad No se recordará la justicia que hizo Por la iniquidad que perpetró Por el pecado que cometió Morirá Y si dice No es justo el proceder del Señor Escucha, casa de Israel ¿Con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia Comete la maldad y muere Muere por la maldad que cometió Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo Y practica la rectitud y la justicia Él mismo salva su vida Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos Ciertamente vivirá y no morirá Palabra de Dios Te alabamos Señor Qué bueno orar Volver a leer y orar Profeta Ezequiel Capítulo 18 Antiguo Testamento Qué bueno leer y orar Si el justo se aparta de su justicia Y hace lo que no debe No se recordará Lo bueno que hizo Pero si se arrepiente Y practica la rectitud y la justicia Él mismo salva su vida Es una invitación para usted, para mí Hay que hacer solo lo que está bien Nada que no esté mal Porque podemos perder todo el bien Que hayamos hecho Entonces revisemos nuestra vida ¿Qué dice Dios hoy? Yo no quiero tu muerte, tu desgracia, tu divorcio Yo quiero que enmiendes tu conducta Y que vivas Amén